Intensa actividad social, cultural, lúdica y religiosa la que tendrá lugar este fin de semana en Campo de Criptana. Una agenda que comienza esta misma tarde a las 8 en la Casa de Cultura con la inauguración de la exposición de trabajos que durante este año han realizado los 25 alumnos del Taller de Pintura de Mavi. Una hora después, a las 9 de la noche, la Verbena Municipal acoge el acto de entrega de los premios del primer concurso de diseño de etiquetas convocado por la Cooperativa Vinícola del Carmen. Una entrega de premios tras la cual los socios disfrutarán de una velada festiva. Por otro lado, y coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, mañana sábado a las 8 menos cuarto de la tarde, en la Iglesia del Convento tendrá lugar un acto de hermanamiento entre los miembros de la Cooperativa y la Hermandad de la Virgen del Carmen. Este mismo sábado, pero a las 10 de la noche, también en las inmediaciones del convento, se celebrará, dentro de la programación organizada por la Hermandad, el primer festival de folclore Virgen del Carmen. Un espectáculo que contará con la participación de la Asociación Folclórico Musical Trovadores de la Mancha de Campo de Criptana y con la Asociación Raíces Manchegas de Quintanar de la Orden. Ya el domingo, a las 12 de la mañana, en Escuela de Catadores, tendrá lugar la celebración de la primera cata de vinos abierta al público en general. Para participar, será necesaria la inscripción en las oficinas de la cooperativa a fin de controlar el aforo o poder realizar más de una sesión. Y regresamos al sábado 14 de julio, porque la música y las tradiciones serán las protagonistas de la tarde-noche. Así, a las 9, en la plazoleta del Conde de las Cabezuelas, la filarmónica Beethoven celebrará un nuevo concierto dentro de su habitual ciclo de verano. A esta misma hora, pero desde el Pósito Municipal, dará comienzo con un pasacalles la aventura de la Noche Cervantina. Unas 150 personas distribuidas en más de 20 colectivos, comercios particulares y bodegas criptanenses participarán en esta edición con la que Campo de Criptana se traslada al siglo XVI. El Cerro de la Virgen de la Paz se convierte así en un mercado típico del siglo de oro, compuestos de productos típicos y artesanales, juegos y guiñoles para niños, molienda tradicional en el sardinero, teatro de calle y un sinfín de espectáculos para disfrutar de una noche de sábado alternativa. Por otro lado, y en clave lúdica y deportiva, recordar que esta misma noche de viernes, dentro del programa Noches de Verano, la piscina municipal volverá a abrir sus puertas para baño libre con entrada gratuita para jóvenes de entre 12 y 30 años.